Hola chicos, bienvenidos a este reactivo de la Universidad del Instituto Politécnico Nacional. Recuerden que aquí en la cajita de descripción les vamos a dejar un link que los va a llevar directamente a la plataforma de Univetas para que puedan ir a explorarla de manera gratuita y puedan ver todo el material que hay. Hay muchísimo material, se los aseguro que no se van a arrepentir, vayan a explorarla terminando este video. Vamos a empezar a ver este reactivo, que es el reactivo número 44 y dice lo siguiente, transformar la ecuación de la circunferencia x más 3 al cuadrado más y cuadrada igual a 9 a su expresión en coordenadas polares. Ya vimos uno muy parecido en otro video, pero aquí la diferencia es que primero tengo que desarrollar este binomio y vamos a hacer eso primero. x más 3 al cuadrado me va a quedar el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Y por aquí más y cuadrada igual a 9. Ahora me va a quedar x cuadrada 2 por 3 son 6 por x, 6x, más 3 al cuadrado 9, más y cuadrada igual a 9. Algo que les había comentado también, si no han visto ese video les recomiendo que vayan a verlo para que le entiendan un poco más a este, es que para obtener el valor ya en la parte de coordenadas polares, x yo lo voy a sustituir por el radio coseno del ángulo y para y es el radio seno del ángulo. Así que siempre donde vea x y donde vea y voy a sustituirlos por estos, por aquí, aquí y aquí. x cuadrada me va a quedar r cuadrada coseno cuadrado del ángulo más, después voy a poner el valor de y cuadrada, r cuadrada seno cuadrado del ángulo más 6 que multiplica x, o sea, 6r coseno del ángulo el 9 que tengo por aquí, más 9 igual a 9. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Si se fijan bien, en esta parte de coseno cuadrado y de seno cuadrado tienen en común que los dos se multiplican por el radio al cuadrado. Eso yo lo voy a factorizar como factor común. Radio al cuadrado es igual a multiplicar al coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Y ahorita van a ver por qué hago eso. Todo lo demás lo voy a dejar exactamente igual. Eso que está aquí dentro del paréntesis que es coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo se llama una identidad trigonométrica. ¿Qué me dice? Que el coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo siempre será igual a 1. Así que esto, en vez de poner todo eso, solamente pongo un 1. Y lo demás lo dejo igual. Todo lo demás no se va a cambiar todavía. El radio al cuadrado por 1, pues es igual al radio al cuadrado. Pero vámonos primero a ver cómo están las opciones. El radio al cuadrado, bueno, por aquí ya sabemos que esta es la respuesta correcta, pero el radio al cuadrado está igualada a una cantidad, ¿no? O sea que este valor del 6r coseno del ángulo y este más 9 se van a pasar del lado derecho. Y me quedaría así. Radio al cuadrado es igual a, como aquí está sumando, va a pasar restando, r coseno del ángulo. Este 9 está sumando, pasa restando y el 9 que estaba por acá se queda con su mismo signo. ¿Qué pasa con estos valores? 9 menos 9 te da 0. Radio al cuadrado es igual a menos 6r coseno del ángulo. Y esta sería la respuesta final. Nada más tengan mucho cuidado con los signos al momento también de sustituir. Y pues ya sabíamos que esa era la respuesta correcta, pero por aquí lo voy a poner que es el inciso B. Y listo, terminamos con el reactivo número 44. Todavía nos quedan 6 reactivos más por ver en esta parte de geometría. Y pues nos vemos en los próximos reactivos. Recuerden suscribirse al canal, dejar un bonito like y también activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video a Univertas. Nos vemos en el próximo reactivo. ¡Gracias!